En su libro, Comprender para incidir análisis y proyecto en la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX, Camilo nos quita un peso de encima, porque con el estudio cuidadoso y equilibrado que hace de los diferentes enfoques de análisis urbano en esa mitad de siglo, que surgen en reacción a los parámetros del urbanismo del movimiento moderno, adelanta una tarea que definitivamente nos aclara y nos recuerda aspectos fundamentales. Este libro de Camilo sintetiza la investigación que desarrolló para su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, con la tutoría de Ángel Martín Ramos, que fue quien escribió el prólogo. En este libro, Camilo pone en diálogo conceptos y métodos de análisis urbano de diferentes momentos a través de las cuatro líneas argumentales que elige para relacionar o confrontar pensadores y proyectistas con planteamientos, a mi juicio, tan diferentes como Gordon Kulen y Rem Kuljas, que están agrupados a partir de la mirada sobre la condición humana del observador. Y perdónenme, yo soy de patrimonio, más adelante también les aclaro el tema, perdónenme, pero cuando pienso en el proyecto con que el equipo profesional de Kuljas ganó el concurso internacional para desarrollar la intervención en el CAN, me cuesta creer en algunos de sus planteamientos y mucho más situarlo en esta línea que valora la condición humana del observador. Pero justamente, como Camilo nos explica en su libro, la definición de las líneas argumentales le permitió demostrar relaciones existentes entre autores que no eran evidentes. Y creo que este es uno de los principales valores del libro. Nos abre la posibilidad de análisis a nuevas miradas a partir de lo construido en frentes muy diferentes durante medio siglo. Para mí, como les decía, que me dedico a la conservación del patrimonio cultural inmueble, como para otros arquitectos y profesionales de los diferentes campos de especialización que trabajan con la ciudad, incluso probablemente para algunos urbanistas, es reconfortante que el autor sintetice aproximaciones al análisis urbano de autores que conocemos por sus nombres y líneas generales, pero que realmente no hemos estudiado. Reconfortante digo, porque al verificar esos puntos de contacto que nos planteó Camilo en su libro, sin duda nos invita a aprovechar las betas de análisis o si se quiere los matices de cada beta que se caracterizan por un principio básico, entender el lugar antes de actuar y proponer soluciones consecuentes. Parece un principio obvio, pero no siempre se adopta. Creo que Camilo nos invita a redescubrir conceptos y herramientas que nos ha dejado la historia contemporánea y que no tienen que ser contradictorios entre sí, sino complementarios. La lectura e interpretación de la ciudad a partir de comprender lo que existe y por qué surgió como fundamento para plantear una intervención, sin duda se relaciona con el modo en que nos aproximamos al análisis de los edificios y lugares históricos los que nos dedicamos a la conservación. Para nosotros, el principio del edificio como documento es fundamental y su lectura histórico crítica es el camino para la toma de posición, o sea, para la valoración. Buscamos entender si a lo largo del tiempo se ha generado una línea coherente de modificaciones que nos permita hablar de unidad o si, al contrario, ese proceso de cambios ha causado rupturas que nos lleven más bien a entender el edificio como una totalidad de partes unidas en diferentes periodos. Claramente, garantizar la dialéctica pasado-presente-futuro es nuestro objetivo. Creo que todos los que trabajamos en la ciudad tenemos este objetivo en común. Evidentemente, nosotros nos basamos en la línea que Camilo agrupó en el análisis basado en la morfología urbana. Creo que no es nuevo para nadie, porque sabemos todos que Muratori y Canilla, como nos lo recuerda en su libro, con el estudio del tejido urbano y de los tipos edilicios, verificaron el punto de contacto entre ciudad y arquitectura y a partir de ahí se desarrollaron miradas, conceptos y métodos que se evidencian para mí, obviamente, por mi formación, en las relaciones entre los autores que cita en este grupo, aunque, como es lógico, también encontramos diferencias de planteamiento, pero sobre todo a nivel de proyecto, incluso en la línea de los italianos. Bajo el enfoque de análisis basado en la identificación de los fundamentos constitutivos de la ciudad, Camilo agrupa al Team X, Ian McHart, Manuel de Solá Morales y Colin Rowe. Y a primera vista también nos podemos preguntar sobre los puntos afines que tienen. No me sonaba el Team X metido ahí. Mucho menos Peter Eisman, que en sus proyectos parece que no concordara con ese discurso sobre historia y memoria que Camilo nos recuerda. Para mí, redescubrir las ideas de Rowe y verificar las afinidades con Solá Morales es fantástico. Sin embargo, Ian McHart ha sido todo un descubrimiento, y me deben perdonar por mi ignorancia, pero yo me la paso metida estudiando otras cosas. Y este es otro de los valores que creo que tiene este libro, despertarnos o darnos un campanazo para recordarnos que debemos salir de nuestro espacio de estudio cómodo y dominado, para entender que realmente podemos enriquecerlo con enfoques muy diferentes y provenientes de disciplinas diversas. Por supuesto, afines a la nuestra, porque nuestro interés en la ciudad y la arquitectura siempre nos ha unido, aunque en muchas ocasiones no lo hayamos demostrado. Creo que es un libro que le sentaría a muchos y a muchos en esta facultad, y será de gran ayuda para todos, estudiantes y profesores. La cuarta línea argumental que definió Camilo con base en los recursos mediadores y los autores que en ella incluyó, tal vez para mí es la que agrupa métodos más lejanos en relación con lo que acostumbro aplicar, pero nos puntualiza el enfoque basado en herramientas que provienen del pensamiento científico y nos precisa cómo esa capacidad de abstracción mediante el uso, por ejemplo, de las matemáticas, puede facilitarnos la comprensión del medio construido. El principio de entender el edificio como un objeto que comparten la práctica urbana y la práctica arquitectónica, como dice Camilo, el edificio como un punto de encuentro entre lo urbano y lo arquitectónico, es un nuevo punto de relación. Debo mencionar que el último capítulo del libro, en el que se precisan los aportes conceptuales en 11 apartados y los recursos instrumentales, a partir del estudio de la realidad de los posibles nuevos recursos de trabajo, de las herramientas de trabajo en otros 37 puntos, derivados del análisis de todos los enfoques vistos, puntualiza claramente la conexión de las agrupaciones que se definieron en las cuatro líneas argumentales para demostrar la necesidad de involucrar siempre el análisis urbano como fundamento del proyecto. Una línea absolutamente coherente de acción. Reiterarnos, este principio es otro de los logros que encuentra en el libro de Camilo. Esto es todo, para mí es un placer tenerlo acá. Nosotros los de Patrimonio nos la pasamos preguntándonos todo el tiempo por todas las metodologías de análisis urbano. Entonces, realmente es un alivio que alguien por fin las haya enfrentado y las haya revisado y nos las explique. Creo que es un libro que nos va a ayudar muchísimo a todos y de verdad, me encantó. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juanita, a Virginia y claro, a la maestría de urbanismo por esta oportunidad de presentar en mi universidad el trabajo que durante tantos años desarrollé a raíz, como lo dijo Juanita, de la tesis doctoral. Es para mí realmente, no lo digo mentiras, es un honor poder presentar aquí en la universidad, pues este trabajo que está enfocado absolutamente a la academia. Y ya les voy a contar un poquito por qué. Voy a tratar esos cuatro puntos, esos cuatro unos, bueno, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, la idea es contarles un poquito cómo se hizo la investigación de una manera muy rápida. La segunda, quisiera contarles una historia de lo que yo logré reconstruir, digamos, previo al libro, que está también esbozada en el libro. Les contaría estas cuatro líneas, pero también de una manera muy rápida, que comentó Juanita un poco de qué se trata y por qué están esos autores. Los comentarios se parecieron a los jurados de la tesis doctoral, por qué están allí, intentaré explicarlos de la mejor forma posible. Y al final, unas pequeñas conclusiones sobre por qué o qué concluyo de toda esta reconstrucción de esta historia en la segunda mitad del siglo XX. Esto tengo que reconocer que lo encontré ahora, al personaje lo conocía, pero esta frase la encontré hace un par de días cuando estaba armando esta presentación. Y me encantó, si quieres entender algo trata de cambiarlo. Y creo que en el fondo, vuelvo y digo, es bastante oportunista porque no la trabajé, pero en el fondo es un poco lo que se propone a lo largo del libro. Les comento puntos muy rápidos sobre el proceso. ¿De dónde sale esta investigación? Pues esta investigación sale indudablemente de la academia y termina en la academia. Llevo un poco más de 20 años como profesor de la Universidad de Arquitectura de la Universidad de Los Andes. Soy egresado de aquí de la Universidad Nacional, pero estoy vinculado a la Universidad de Los Andes hace mucho tiempo. Luego, mi motivo de investigación siempre fue la academia y la manera en que pudiera aportar algo a esta enseñanza de la arquitectura. Entonces, estando allí con otro grupo de profesores, emprendimos una investigación muy rápida sobre los análisis urbanos. ¿Cómo los estudiantes de arquitectura usan los análisis urbanos no para el urbanismo, porque nosotros somos facultades de arquitectura, sino para el proyecto arquitectónico? ¿Sí? Y nos encontramos, no voy a contar esa investigación, pero nos encontramos que los análisis urbanos tenían muy poca utilidad, ¿sí? Y que realmente no servían para que los estudiantes entendieran la ciudad desde la arquitectura, ¿sí? Y mucho menos que los análisis sirvieran para los procesos de proyecto. Simplemente, eran unos requisitos anteriores, y lo digo porque desde mi época, hace ya bastantes años en la universidad lo sufrí, hacíamos unos planos de colores blanco y negro, etcétera, etcétera. Durábamos una, dos, tres semanas haciendo eso, el profesor le decía, ya cumplió con eso, póngalos al lado y ahora sí se pone a diseñar. Y ese era un poco el conflicto, ¿para qué sirve eso? Finalmente se convertían en la mayoría de los casos, lo digo todos, en una pérdida de tiempo, ¿sí? Y encontramos también que había un vacío grande en un par, tres universidades que alcanzamos a revisar, no fue una investigación muy exhaustiva, pero sí hay un vacío en los métodos de enseñanza de estos análisis. ¿Cómo? ¿Cómo estos análisis no sólo se hacen, sino para qué sirven, sobre todo? Y esto no lo encontramos. Y, sobre todo, una gran decepción en profesores y estudiantes, porque los análisis, pues, no producían buenos proyectos. Y realmente soy un convencido de que un buen análisis sí produce un buen proyecto. Pero, bueno, esto lo descubrí mucho tiempo después, pero había esta, digamos, decepción de que, ¿para qué lo hago si esto no me sirve, finalmente? Sí. Y, por lo tanto, surgió un interés entre nosotros, que yo finalmente lo recogí para mí y para mi investigación, por encontrar alguna forma de aproximación a la lectura de la ciudad, al análisis de la ciudad, y obviamente también al proyecto, pues porque en el fondo no se trataba de analizar por analizar, sino de analizar para proyectar. Y, por un interés de renovar, en este sentido, la enseñanza de los temas de ciudad y de los temas urbanos para los arquitectos. Con esto, digamos, con esta intención, la explico, porque finalmente este es el punto de llegada. Van a ver ustedes que de este punto de salida termina también en este punto de llegada, ¿sí? Es el motivo de la investigación. Pasamos, por favor. Bien. Yo llego a empezar mi doctorado en Barcelona con un proyecto que se llamaba Metodologías de Enseñanza de la Ciudad. No, Metodologías de Conocimiento de la Ciudad para los Arquitectos. Yo tenía la intención de hacer una metodología con la cual los estudiantes realmente pudieran conocer bien, entender y proyectar la ciudad. Y lo primero que hice, que es lo que se hace, digamos, en toda investigación, es construir un estado del arte. Un, como dice Humberto Eco en el libro de las apostillas al nombre de la rosa, que ya miraremos más adelante cómo aparece constantemente, un mundo lo más amovulado posible para poder uno después inventar libremente, dirá Humberto Eco, pero para poder construir esto. Y lo que hice, pues está aquí reflejado. Ustedes ven, y esto que ven, que no se ve nada, pero tal vez si existe otra imagen. La siguiente, por favor. Bueno, es esto, un inventario de cerca de ochenta o cien textos que hablaban de la mirada sobre la ciudad. Ahí sí que, como dijo Juanita, yo me di cuenta, y no hace mucho tiempo, de que era un absoluto ignorante en temas de ciudad, que no conocía la gran mayoría de los estudios, pero ni los básicos. Ian McHark también lo conocía hace, bueno, unos añitos antes que tú, pero no muchos, ¿sí? Y encontré que había un universo gigantesco de libros, de estudios sobre la ciudad. Obviamente hay unos límites, no es cualquier estudio que estén publicados, que estén reconocidos, etcétera, etcétera. Y encontré que los libros, vuelvo a Humberto Eco, siempre hablan de otros libros y en la bibliografía me remitían a otros y a otros y a otros, y esta era una cosa absolutamente interminable, ¿sí? Y construí, de alguna manera, lo que es la imagen anterior y esta, que son una primera agrupación de textos, más o menos por afinidades, a partir, claro, de mirar reseñas, de entender los prólogos y los índices, no me los leí de ninguna manera, ¿sí? Y de empezar a encontrar relaciones entre los textos. Este como diagrama de computadores que hacíamos en nuestra época, cuando perforábamos todavía tarjetas, pues este como diagrama de computadores es como la primera inventario con cierta relación de estos textos, ¿sí? Y me permitió construir como una línea de tiempo, esta que ustedes vieron, que ya la vamos a ver más adelante, digamos, muchísimo más desarrollada, y me permitió entender dos cosas. Una, que esto era casi que infinitamente grande. Dos, que tenía que ponerle una serie de límites al trabajo de investigación, ¿sí? Y tres, ahí salí, que no tenía sentido hacer otra metodología más, con todas las que había, ya había muchas más que suficientes, ¿sí? Y que, por lo tanto, el objeto del trabajo, pues cambiaría. Y cambiaría, y entonces el libro no es una metodología de diseño, sino son muchas. Y ahí me convencí de que la idea, en vez de conducir a los estudiantes a una solución, era mucho más interesante abrir un abanico de posibilidades para que el estudiante o el profesor escogiera el camino que quisiera y lo desarrollara de la forma que quisiera. Entonces, el libro no es una metodología, es una historia que vamos a contar, que les voy a contar ahorita, pero que abre muchísimos caminos. Y ya cada uno, de acuerdo al problema que se enfrente, coge uno o coge otro. Por lo menos, esa es la idea. Y, obviamente, el tema de los límites, no voy a mencionarlos todos. Hay un tema de tiempo, ¿sí? La segunda mitad del siglo XX. Hay un tema de libros que hablen específicamente de la forma, que es lo que nos preocupa a los arquitectos y a los urbanistas. Y hay otra serie de temas que excluyen una cantidad de estudios sobre el derecho a la ciudad, sobre sociología, etcétera, etcétera. E incluso sobre arquitectura, que no se refieren específicamente a estos parámetros. Bien, ¿podemos pasar? Entonces, esto me condujo nuevamente a un descubrimiento que había hecho unos años antes, pero que aquí fue cuando lo encontré y que fueron los años del cambio y que fueron los años 60. Los años 60, para mí, es el momento más importante en arquitectura y urbanismo que ha tenido la historia, a mi manera de ver. Podría considerarlo que mucho más importante que el movimiento moderno, porque es un cambio absolutamente fundamental que se da en todos los ámbitos de la sociedad, del cual no vamos a hablar, pero específicamente en arquitectura y en urbanismo se da. Hay una grandísima explosión de estudios sobre la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que en la década de los años 60, ahora más adelante vamos a ver una línea de tiempo que construí, en los años 60, nada más en esa década y con una investigación, digamos que por encima, yo logré identificar más de 50 estudios de temas urbanos que hablaban sobre cosas particulares sobre la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Pues indudablemente hay muchas causas. Solo mencionaré unas muy poquitas. Una, el movimiento moderno ha entrado en crisis, los dogmas universalizantes, racionalistas, ¿sí?, de unidad han sido puestos en cuestión, han sido cuestionados desde el mismo interior del movimiento moderno, a través del timtel, ¿sí?, y de otra serie de, digamos, escritos que van, pero con nuestro profesor discutimos esto mucho y hay otro elemento fundamental que permite la explosión de todos estos estudios y es la muerte de Le Corbusier. Efectivamente, Le Corbusier es una sombra muy grande sobre los arquitectos y no permite, yo no sé si, no es que él no permita, sino que los arquitectos no se atreven realmente a proponer hasta que él no tiene prácticamente un retiro y está su muerte, ¿sí? Y esto permite que surjan cosas como esta. Entonces, acá estamos viendo tres ejemplos en tres países, pues bien importantes para el urbanismo y para la arquitectura, los cursos de muratorio en Venecia, ¿sí?, que empiezan a hablar de la historia y de la importancia de entender la historia como parte de la arquitectura, los cursos de Solá Morales en Barcelona con las formas de crecimiento como hacia final de los años 60 y los cursos en Francia. Vaneret tiene un artículo lindísimo que habla de su enseñanza y menciona, entre muchos otros libros, estos dos, el derecho a la ciudad y urbanismo, utopías y realidades, como dos libros que les abrieron el mundo y les volvieron a mostrar en ese momento la realidad, que la ciudad existía. Entonces, él habla de unas cosas muy bonitas porque él dice, por primera vez en mucho tiempo trabajamos sobre lugares reales, todo lo trabajamos en abstracto, nuestra enseñanza era en abstracto, volvimos a lo real y nos abrió un mundo tan absolutamente increíble que pues cambia nuestra forma y nuestra percepción de hacer, ¿sí? Y también encontré que aunque el análisis urbano yo encuentro que, van a ver ustedes, tiene un origen muy anterior, realmente como disciplina solo toma cuerpo a partir de la década de los años 60, ¿sí? En la cual se introduce la realidad, ¿sí? Como parte del cambio, la realidad, es decir, el mirar lo que existe y donde, como les dije, hay una mayor cantidad de autores. Y es, nuevamente recurro a mi apoyo a Humberto Eco, una época postmoderna, ¿sí? Pero postmoderna, como lo dice Humberto Eco, como categoría espiritual por la valoración que se hace de la ciudad como una estructura que proviene del pasado, ¿sí? Como algo que se recupera en cierto sentido la tradición y recupera su historia. Bien, esto me condujo, podemos pasar, a una revisión bibliográfica. Lo que yo hice fue buscar, tratar de buscar cómo poder contar esta historia, ¿sí? Y, por lo tanto, hice una serie de análisis de textos de historia y de teoría de la ciudad y de cómo estaban contadas estas historias. Obviamente, el modelo de urbanismo, utopías y realidades, para quienes lo conozcan, de François Chouet, que no es urbanista, tampoco es arquitecta, pero que cuenta la única que realmente ha contado la historia del urbanismo desde su origen y, por lo menos, hasta los años 60, que se escribe este libro. Libros como el de Peter Hall, que habla ya de una historia mucho más reciente, como Ciudad Ojaldre de Carlos García Vázquez, que en su prólogo dice arranco donde termina el libro de François Chouet y lo continúo con visiones urbanas, y otra serie de libros con los cuales yo trato de buscar la forma en que la historia se puede contar. Y esto me permitió también, pues, ver que no existía un texto que contara esta historia, ¿sí? Esta historia que a mí tanto me interesaba y que era la historia de la lectura y el análisis propiamente de la ciudad, ¿sí? no existía, ¿sí? Algo se había hecho con la Chouet, lo de Carlos García Vázquez es muy distinto, lo de José María Ordeig del diseño urbano y pensamiento contemporáneo, pero no existía esta historia y la encontré como un vacío, ¿sí? Y con esto, pues, realmente me propuse contar esta historia que para mí no está contada y que es la historia de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, con esto, lo que hice fue, lo que ya les contó un poco Juanita, construir unas líneas y definir unos textos, ¿sí? Entonces, esta historia, pues, yo no me invento la forma en cómo se cuenta, es la misma forma como la cuenta La Chouet y como la cuenta Carlos García, por mencionar simplemente dos, organizan, tratan de organizar los estudios con ciertas afinidades, en algunos casos polémicas, sí, como en el caso en el que yo estoy hablando, pero que intentan como tratar de coger ese universo gigantesco y ordenarlo de alguna manera, ¿sí? Y lo que yo propuse son una serie de líneas que representaran unas formas de actuar bastante determinantes para la arquitectura de la ciudad. Vuelvo, y voy a ser muy reiterativo, lo que a mí me interesa es la arquitectura de la ciudad, ¿sí? Estoy en una facultad de arquitectura y, por lo tanto, me preocupa cómo desde el urbanismo y desde la mirada de la ciudad puede uno aportar a la arquitectura. Obviamente, no son líneas puras. Como vimos en el cuadro anterior, los autores saltan de entre líneas de una a otra, pueden estar en varias, pero yo encontré que se anclaban, digamos, de una manera más precisa en una de ellas. Y esto, pues, me permitió entender y acotar estas líneas al estudio de unos pocos autores, los que eran para mí más representativos de cada forma de aproximación. Es polémico, es una forma de hacer, son unas líneas, no son todas. Es una definición de lo que yo considero lo más importante, pero yo lo aclaro no tanto en el libro como si lo aclaré en la tesis doctoral. Puede que falten unos, puede que de otras líneas no estén, pero es una oposición sobre tratar de entender un pedazo muy importante de la historia de la lectura de la ciudad. ¿Sí? Y escoger una serie de autores y escoger un libro de cada autor. Había que ir poco a poco limitando la extensión, digamos, de lo que podía llegar a ser la investigación. ¿Sigamos? Entonces, aquí están las líneas. Y, finalmente, pues, me encontré que de mi intención de hacer un libro sobre análisis urbano, no podía dejar de aparecer el proyecto. ¿Sí? El análisis, como lo dicen todos los autores que yo traté, es una práctica que influye, indudablemente, en el proyecto. ¿Sí? Y si los análisis sirven para determinar unas lógicas y formas de la ciudad, indudablemente influyen sobre la forma como se construye la ciudad. Entonces, son una práctica que necesariamente influye en el proyecto. Y, por lo tanto, surgió un nuevo capítulo en la investigación. Ya no solo era el análisis, sino cómo este análisis se tornaba, en lo que yo denominé, aportes para proyectar en arquitectura. Bien, esto, pues, sigamos. Termina en una teoría que fuera lo más práctica posible. Entonces, el trabajo que se hizo, y ya con esto termino y les cuento un poquito la historia, era tratar de buscar una manera de contar esta historia, ya les había dicho, y definimos, en conjunto, obviamente, con mi director, de hablar una historia en positivo. Que es una historia en positivo donde los aportes, tanto para la lectura como el proyecto de la ciudad, no importaba los años que tuvieran, pero si tuvieran vigencia, esos entraban. Aquellos aspectos de los textos que yo estudié, que estaban rebatidos, que no funcionaban para la ciudad, simplemente yo los ignoro, no los critico, los ignoro. Y solo hago una lectura absolutamente en positivo, porque trato de recuperar aquellas cosas que son importantes para los estudiantes o para los profesores. Una historia que fuera viva, es decir, como una historia operante, como lo dice Saverio Muratori, que fuera no solo contada, sino que fuera posible utilizarla. O sea, no es solamente la historia que yo cuento de lo que pasó, sino como esta historia todavía es absolutamente vigente para la intervención de la ciudad contemporánea. Y, obviamente, una historia dirigida fundamentalmente a la academia, a profesores y arquitectos, y por lo tanto que está… a profesores y estudiantes, perdón, y que por lo tanto está narrada de esta forma. Aquí está la hipótesis del proyecto. Y por último, un regreso al punto de partida. El análisis urbano, el proyecto y la academia. Y terminé escribiendo un libro dirigido a esta academia, en la cual hay una serie de argumentos con los cuales se puede leer la ciudad, pero son mucho más que dos o tres, y una serie de aportes, tal como lo dijo Juanita en el último capítulo, para el proyecto en la ciudad. Bien, aquí paso al segundo punto y les voy a contar una historia muy rápida de lo que pasó en la ciudad antes, como, digamos, precedentes a lo que yo construyo con las cuatro líneas. Bien, me encanta esta frase de George Kubler, un historiador del arte, que define un poco lo que es esa actitud que sucede en los años 60, y es esa actitud que cambia la forma de pensar, la forma de leer la ciudad y la forma de intervenir la ciudad. Y, perdón, la voy a leer, es la única frase que leeré. Dice, en lugar de mirar el pasado como un anexo microscópico de un futuro de magnitud astronómica, eso era lo que se pensaba con el movimiento moderno, todo está en el futuro, todo está por hacerse la fe absoluta en el futuro. Dice Kubler, tendríamos que considerar el futuro como un espacio limitado para cambios y estos de tipo de los que el pasado ya poseía la clave. Esto es lo que sucede a partir de los años 60, ¿sí? Primero, las intervenciones tienen que ser mucho más modestas, no pretendamos cambiarlo todo. Segundo, en el pasado está la clave, ahí es donde tenemos que mirar, en la realidad, en lo que existe, en la historia, en la memoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la historia de las cosas, dice Kubler, asumiría entonces una importancia que ahora solo se reconcede a la estrategia de las intervenciones provechosas. Este es un texto escrito en los años 50, si no estoy mal, 50, o sea, es el momento del movimiento moderno, etcétera, etcétera, y en el que se habla un poco de lo que está sucediendo. Lo que ustedes ven aquí arriba, lo vamos a ver más adelante, es esa línea de tiempo que yo reconstruí con esta investigación. ¿Pasamos, por favor? Bien, les voy a contar una historia muy breve de lo que sucede en el estudio de la ciudad hasta llegar a los años 60. El primer plano que yo me encuentro y que yo conozco, a pesar de haber hecho muchas veces planos Noli, pero sin saber qué es eso, ¿sí? Es el plano de 1874 de Roma, de Giovanni Battista Noli, que se concreta, yo diría que por primera vez, en una lectura de la ciudad más allá de lo evidente. Es decir, es un plano que no es un plano blanco y negro que reconstruye la ciudad, sino que cuenta una historia que busca resaltar aspectos no visibles de la realidad. Esto, más que un plano descriptivo, es un análisis que descubre una realidad y la hace evidente, representando aspectos de uso y dominio del espacio público. Para muchos de los autores que yo estudié, este es realmente el origen del análisis urbano, de una interpretación de la ciudad. ¿Qué tiene el plano Noli? Para aquellos que no lo conozcan, es un plano de la planta de la ciudad, pero todos los edificios de dominio público están dibujados en la primera planta. Eso quiere decir que el blanco no sólo corresponde a los parques y a las calles, sino corresponde al interior de las iglesias, de los claustros, de los conventos y de los edificios públicos. Y, por lo tanto, hay una lectura muy distinta de la ciudad. Es una lectura muy bonita porque cuenta cosas que no son. Cuenta hasta dónde llega la gente. Y es una lectura muy distinta. Es realmente un análisis de la ciudad. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de encontrar un tipo de lecturas similares a estas que se consideraran de alguna manera necesarias para entender la ciudad. Solamente ante las exigencias de la industrialización, que a las ciudades les pasó esto, y es que se les puso otra ciudad encima y creció y llegó una cantidad de gente, sólo en este momento se hace necesario empezar a fijar algunos criterios para entender las estructuras urbanas y para guiar lo que sería la construcción de la ciudad hacia el futuro. Es solamente desde el siglo XIX cuando empiezan a existir un, digamos, significativo número de propuestas que proponen resolver los grandes temas y problemáticas de la ciudad, su crecimiento y su transformación. Pasaron prácticamente dos siglos desde el Plano Noli para tratar de, o para volver a entender, que era necesario hacer unas miradas alternativas sobre la ciudad. Pasamos. Entonces, en la década de 1850, realmente es la década cuando empieza el urbanismo, aunque la palabra es de 1880, pero cuando Cerda publica la teoría general de la urbanización y aplicación de los principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, cuando por primera vez se establece un estudio sistemático y previo a cualquier intervención urbana, que es lo que va a proponer Cerda, el cual, de una manera similar a lo que hace Osman en París, va a constituir el nacimiento de una disciplina basada en la racionalidad, pero basada en el estudio previo del territorio antes de proponer. Es la propuesta de una ciencia urbana que estudia y analiza las condiciones existentes en la ciudad como un requisito previo a cualquier intervención. El plano de la ciudad, la reconstrucción del plano de la ciudad. Ambos trabajos generan que, a partir de entonces, el urbanista debería convertir una serie de investigación científica, obviamente, en mejoras de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Esto es la primera vez que sucede. Ambos trabajos fueron desarrollados a partir de investigaciones minuciosas sobre el terreno y propusieron nuevos instrumentos conceptuales que realmente constituyen la base de lo que va a ser la nueva disciplina. Entonces, al tiempo que estas aproximaciones racionales desde las artes y las humanidades, también existieron unos llamados de atención sobre otros tipos de lectura de la ciudad. Y es cuando nace, muy rápidamente, muy pronto, casi al mismo tiempo que el urbanismo científico, una segunda vertiente que se va a recuperar solo a partir de los años 60. Y es una vertiente absolutamente humanista, que está basada no en los arquitectos, no en los urbanistas, sino en los artistas. Es así como los textos de Baudelaire y los textos de Edgar Allan Poe señalan al hombre como el verdadero protagonista de la ciudad y, por lo tanto, el objeto, o suena feo llamarlo objeto, el tema a tener en cuenta como el elemento más relevante en el entendimiento de las estructuras urbanas. Es en este siglo cuando nace esa segunda vertiente no científica, sino mucho más humanista y de mirada sobre los habitantes. A esto, obviamente, también contribuyen los textos de Benjamin sobre los pasajes de París en el siglo XIX y, posteriormente, todas las acciones de los dadaístas y los surrealistas a comienzos del siglo XX, en los que hacen un llamado a la necesidad de nuevas formas de aproximación a la ciudad, nuevas formas de lectura de las situaciones urbanas a partir de la afectación que hacen el espacio urbano y las formas sobre los ciudadanos. Entonces, simplemente estos dos elementos del siglo XIX me sirven a mí para entender que existen dos grandes corrientes que después se pueden dividir en otras más, pero que hablan de la ciencia y que también hablan del ser humano. Y aquí surgen una cantidad de propuestas que para mí fueron un grandísimo descubrimiento como propuestas de la mirada de la arquitectura y la ciudad, que el movimiento moderno, de alguna manera, yo diría que aplastó, no dejó que cogieran fuerza y que solo a partir de los años 60 se empiezan a recuperar. Entonces, surge también un aporte, ya desde la arquitectura, también desde la sociología y desde el propio urbanismo, que responde a principios estéticos en el análisis e intervención de las ciudades de la arquitectura. Es el libro, algunas imágenes del libro de la izquierda, el libro de Camilo Cité, que es el libro de 1889, Construcción de Ciudades Según Principios Artísticos, la fecha está mal, es 1899, perdón, que propone conservar e intervenir la ciudad como si fuera un monumento. Un catálogo de posibles intervenciones desarrollado a partir del estudio sistemático de la espacialidad de la ciudad. Se percibe en este momento, entonces, la necesidad de empezar a modificar las formas en que la ciudad se viene construyendo para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Esto, indudablemente, perdón, esto condujo a una lectura de la dimensión social del desarrollo urbano que empieza a definir a los habitantes y a sus condiciones de vida como la forma más óptima de diagnosticar los problemas y preparar el planeamiento de la ciudad. Es cuando, en 1915, se escribe o surge el libro de Ciudades en Evolución de Patrick Goetz, que propuso que el análisis fuera más allá de lo material en la vida de las ciudades y se centrara en sus habitantes y sus instituciones. O sea, que más allá de las formas físicas, se abordara desde aspectos muy distintos, aspectos geográficos, económicos, antropológicos, históricos, demográficos, etcétera. Todo esto que ignoró el movimiento moderno, que en este momento empezaba a surgir. Sin embargo, estaban todos ellos y son realmente la semilla del cambio que va a surgir en los años 60. También, durante este tiempo, surgen otras propuestas de lectura basadas todas en las nuevas realidades urbanas. Pasamos. Es entonces cuando aparecen textos como los de Marcel Poet, Introducción al urbanismo, la evolución de las ciudades, con el título, creo que lo dice todo, el libro de Pierre Lavedan, que es el urbanismo, que empiezan a identificar condicionantes de la forma urbana. Son trabajos que fueron realizados a partir del estudio de cada período de la historia urbana de determinadas ciudades y que destacan la necesidad de comprender la evolución de la ciudad como una herramienta para orientar su desarrollo futuro. En este contexto, la Escuela de Ecología Urbana de Chicago, si ustedes ven las fechas, todos van paralelos a la acción del movimiento moderno y son textos absolutamente desconocidos. Son textos que uno no encuentra referenciados en una historia, solo mencionados tangencialmente en algunos de estos libros que yo empiezo a encontrar en los años 60. Por su parte, hay otra serie de autores que simplemente quisiera mencionar. En 1948, Gastón Bardet escribe El nuevo urbanismo, que es una propuesta por entender la evolución de la ciudad a la que este personaje consideraba como un ser vivo, y en donde destaca la necesidad de resaltar, miren esto, 1948, las lecciones que la historia proporciona al urbanismo. 1948 es el gran auge del movimiento moderno porque está reconstruyendo la ciudad de la posguerra y es en este momento como un personaje como este empieza a pedir que miremos la historia como una lección que va a proporcionar elementos al urbanismo. Y paralelo a esto hay otra serie de autores, hay cuatro autores que escriben libros sobre cuatro ciudades fundamentales que en este momento se están reeditando estos libros, miren lo curioso. Marcel Poet escribe una historia sobre París. Werner Hegemann escribe una historia sobre Berlín. Stein Ehlers-Reismussen escribe una historia sobre Londres, donde proponen que la lectura de la ciudad se dé a través de la historia. Igualmente, Gustavo Giovannoni escribe un libro que se llama Vieja ciudad y Nueva Edilicia, basado en Milán, en donde propone por primera vez la convivencia entre Ciudad Antigua y Ciudad Nueva, y donde empiezan a introducirse una cantidad de nuevos temas que van a surgir finalmente en los años 60. Giovannoni es uno de los que se recuperan primero, para François Chouet es un personaje supremamente importante y es el que sienta realmente las bases del cambio en los años 60. ¿Por qué? Porque es un autor que define una nueva sociedad que está, y una nueva ciudad que está basada en la dialéctica de las distintas escalas, la escala del arquitecto y la escala del ingeniero. Y que al combinar estas estéticas logrará, se logrará una convivencia entre lo viejo y lo nuevo. Pasamos, estos son los textos que ya vimos. Acá está esta imagen de la izquierda, me parece absolutamente fascinante, y como esta hay muchas en el libro de Gastón Bardet, la imagen de la derecha del texto de Rasmussen sobre Berlín. Sigamos. Están algunas imágenes simplemente del libro de Hegemann sobre Londres y del libro de Giovannoni sobre la ciudad antigua y los edificios nuevos. Sigamos. Pero esto fue lo que nos pasó. A pesar de todas estas propuestas, fue realmente la postura científica y racional, lo que podríamos llamar la resolución técnica de los problemas urbanos, la cual imperó y por la cual fue la base para que el movimiento moderno rechazara de forma tajante la ciudad existente. Para los congresos internacionales de arquitectura moderna, frente a la enorme complejidad de los fenómenos urbanos, el análisis se convierte en un argumento más en contra de la ciudad tradicional y en favor de lo nuevo. El urbanismo se redujo entonces a la aplicación de una serie de modelos con los cuales el análisis tuvo una incidencia realmente nula en el desarrollo de las nuevas propuestas. Finalmente, esto concluyó en el desarrollo de un método de proyectar la ciudad basado en argumentos de carácter universalista, definiciones de tipos, series, estándares, repeticiones, etc. Con los modernos, yo concluyo que se completa un ciclo de la disciplina que construye una serie de estándares urbanísticos que hicieron posible enfrentar el desmedido desarrollo y crecimiento de la ciudad, pero que, entre tanto, la ciudad existente se deterioró, se transformó a espaldas de los modernos y prácticamente entra en una decadencia muy, muy fuerte. Solo hasta mediados del siglo XX, sus postulados empiezan a ser cuestionados desde las propias entrañas del movimiento moderno, cuando se empieza por ellos mismos, por los arquitectos más jóvenes, a reconocer que los hechos urbanos existentes son mucho más complejos de lo que ellos lo habían definido y que las posibilidades de intervenirlas son muchas. De aquí es que nacen distintas alternativas a esta racionalidad científico-técnica de lectura e intervención de la ciudad y que empiezan a buscar soluciones a problemas no resueltos. Y el principal es que la ciudad ya empieza a dejar de crecer y que, por lo tanto, no se puede seguir formando arquitectos para diseñar la nueva ciudad, cuando no hay que diseñar una nueva ciudad, sino hay que ver qué se hace con lo existente. Y ese es uno de los puntos de quiebre más fuertes de esta doctrina del movimiento moderno. Pasamos. Y son precisamente el Team Ten, estos arquitectos encargados de organizar el SIAM-10 de 1956, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, para los que el modelo urbano propuesto hasta entonces, pues realmente no responde a la gran variedad urbana que tiene la ciudad y a la realidad, a una realidad que era absolutamente necesaria reconocer para el desarrollo de la nueva sociedad. Entonces, este grupo de jóvenes arquitectos empiezan a formular una serie de propuestas que conducen al nacimiento de novedosas miradas a la ciudad como estructura habitable. O sea, así, de la intención por dar forma a la sociedad a través de la espacialidad, se pasa a la búsqueda de una serie de elementos que proporcionen un marco para el desarrollo de las distintas opciones de vida de las comunidades. Empiezan a entender que las comunidades son distintas, no es una sola cosa. ¿Sí? Y que la ciudad, por lo tanto, es muy distinta y hay que intervenirla de formas muy particulares. Entonces, en esta nueva aproximación que propone el Tintén, obviamente estaba la necesidad de responder a los aspectos sociales, aspectos que necesariamente deberían ser deducidos del análisis de la realidad. Entonces, es un momento en que a la crítica creciente al interior del movimiento moderno, se empiezan a sumar una serie de nuevas aproximaciones, todas en positivo a la ciudad existente y todas provenientes del estudio de la realidad. ¿Sí? Entonces, suplir las carencias, resolver los problemas a partir de entender la realidad y tener en cuenta las enseñanzas que el pasado físico y cultural deja a los arquitectos, se empiezan a constituir en una serie de lemas para la lectura de la ciudad. ¿Sí? Entonces, hay un cambio fundamental en este entendimiento y es un cambio que empieza a producir una cantidad de cosas nuevas. A este cambio, pues, se suman las propuestas, no solo de los arquitectos, sino también de los artistas. Es como la vanguardia artística de la internacional situacionista, el valor de lo cotidiano, la exploración de lo desconocido, la representación de todos estos aspectos olvidados por los arquitectos y olvidados en la ciudad. Fueron aspectos absolutamente centrales para entender las estructuras urbanas. Es una lectura de la ciudad basada en la deriva, que es una técnica que se apoya en esta experiencia del conocimiento. Es una investigación espacial y conceptual sobre los espacios urbanos a partir de los recorridos que nos hace una mirada, o nos hace a los arquitectos llamar la atención sobre una mirada alternativa a la ciudad. Y los menciono porque también estos autores que yo estudio los mencionan como aquellos que llaman la atención, lo mismo que los surrealistas y los dadaístas y Edgar Allan Poe y Baudelaire, sobre otra mirada a la ciudad que no es una mirada específicamente científica. Entonces, estas miradas y estos enfoques especializados con que la ciudad empieza a ser analizada a partir de la segunda mitad del siglo XX, marcan realmente un cambio en los paradigmas del momento. Entonces, se empieza a trabajar con énfasis en distintos ámbitos y todos de manera simultánea, que es lo más interesante. Se empieza a trabajar desde lo urbano, entender la ciudad como obra de arte, como producto social, como bien cultural, una cosa supremamente interesante. Se empieza a trabajar desde la arquitectura, que se convierte en un centro de discusión y debate, y en el origen de la ciudad como forma, como arquitectura. Y también se empieza a trabajar desde la sociedad, obviamente desde los aspectos humanos y desde los aspectos de habitabilidad. Entonces, se empieza a abrir un abanico de posibilidades que no existía hasta entonces. Entonces, vista, digamos, desde todos estos ámbitos, la ciudad se empieza a presentar como algo cambiante y particular, según cada situación que se presente, que obviamente no puede regirse por dogmas ni para su análisis ni para su desarrollo, que la forma, la arquitectura, la imagen, la historia, la simbología, los aspectos sociales, la tipología y muchos otros aspectos, fueron o empiezan a ser considerados como temas que formaban parte de la estructura y de la cualidad de las ciudades. Y esto es supremamente importante, porque esto conlleva a que el urbanismo y la planeación pasaran de ser un trabajo racional, en donde el analista, de alguna manera, elaboraba guías de desarrollo y control de la forma urbana, a un oficio soportado en el análisis de la realidad existente. Así es en este momento cuando se define el análisis como el trabajo absolutamente necesario, previo a cualquier intervención en la ciudad. Y es este momento, voy a ir un poco más rápido, cuando llegan los años 60, y es el momento realmente del cambio. Desde finales de los años 50 y comienzos de los 60, empezó entonces a constatarse que el movimiento moderno no había sido capaz de reconstruir la ciudad destruida por la guerra. Se demostró que los resultados formales y funcionales propuestos tenían unas dificultades enormes y que las propuestas urbanas no eran realmente las más apropiadas para una realidad que, en los últimos años, había cambiado sustancialmente. Esto porque, obviamente, estaban enfocadas, tal como lo dije, sobre el crecimiento y expansión de la ciudad y la realidad habían cambiado. Está el artículo de Bernardo Sequi, del cual aquí hay una cita. El artículo, las condiciones han cambiado y los arquitectos no nos hemos dado cuenta de ello. Es en este momento cuando nace una crítica que se consolida a través de no solo un movimiento, no solo un libro, no solo una postura, sino, al contrario, muchísimas propuestas que buscaban la revitalización de la ciencia urbana. Una crítica que rechazaba el urbanismo dominado por lo imaginario, era el urbanismo moderno, y que buscaba en la realidad la base de todo el trabajo sobre la ciudad. Desde este momento, todo proyecto de intervención en la ciudad, tal como sucede hoy en día, debe sustentarse en una investigación previa. Entonces, la ciudad se discute desde una óptica distinta, en la cual los fragmentos y no la totalidad, como proponía el movimiento moderno, constituían la verdadera realidad. La ciudad está hecha de muchas cosas, está absolutamente fragmentada. Entonces, estas aproximaciones basan sus propuestas en reconocer la real dimensión del espacio de la ciudad, para hacer evidente que este espacio contiene unos valores distintos a los formales y a los definidos por el movimiento moderno. Entonces, lo que buscan es proponer diferentes interpretaciones de la ciudad, y obviamente, su consecuente intervención al futuro. ¿Qué pasó? Esto conllevó a que la tradición cultural, que hasta ese momento estaba muy vigente, que determinaba que cuando se encontraba algo malo en la ciudad, simplemente se erradicaba y se reemplazaba por algo bueno, cambiara y diera paso a una actitud mucho más reflexiva, y que proponía, hombre, si hay algo malo, porque no más bien lo estudiamos, analizamos sus causas, y buscamos unas intervenciones mucho más modestas y acotadas a la realidad. ¿Pasamos? Y, aunque dije que no leía sino una frase, leo una segunda, y este es el momento, lo de ya muchos años después Carlos Martí Arís, pero que define todo este momento de los años 60. Dice, el análisis tal vez sea el único camino transitable para acercarnos a una interpretación de la ciudad que al mismo tiempo presuponga una idea de transformación y de proyecto. Y con esto, de alguna manera, se sintetiza toda la intención y toda la propuesta que surge en el movimiento moderno. Entonces, es aquí cuando comienza un dimensionamiento de las propuestas a partir de las condiciones reales y se genera esa secuencia que para todos nosotros es tan común, pero que no era en ese momento la secuencia análisis-proyecto, que va a ser una práctica que va a dominar el panorama de intervención de la ciudad de aquí en adelante. Entonces, la ciudad en este momento empieza a analizarse y proyectarse parte a parte, de manera fragmentaria, de manera flexible, lo cual, entre otras cosas, permite unos resultados mucho más rápidos y a corto plazo. Entonces, es de esta manera como la ciudad pasa a ser entendida como una coexistencia de piezas que se agrupan unas al lado de las otras, mucho más como aquella estructura urbana gigantesca que había definido el movimiento moderno. Y en esta unión de fragmentos, la historia y la memoria van a ser las que van a dar unidad a las partes. Y los elementos urbanos ya no van a ser piezas de una gran máquina perfecta, sino que van a empezar a adquirir un sentido como sistemas de relaciones que caracterizan las singularidades de cada ciudad. Entonces, desde la década de los 60, se reconoce a la ciudad como una obra susceptible de estudio intelectual, una obra susceptible de análisis. La lectura y el estudio de la ciudad empieza entonces a ser abordado con métodos en los cuales el ciudadano se convierte en un elemento principal de la lectura de la ciudad y el resultado absolutamente múltiple como los puntos de partidas, desde la arquitectura, el paisaje, la imagen, la sociedad, la habitabilidad, desde todos estos puntos empiezan a buscar causas del deterioro y a orientar las propuestas para la recuperación de la ciudad. Todo esto, pues, lo que significó fue el desarrollo de una gran cantidad de métodos de análisis y de aproximación absolutamente novedosas al diseño y a la lectura de la ciudad que partieron fundamentalmente del estudio del contexto, de su realidad material y social, de su historia y de su conformación, de su función, de su evolución, de sus reglas, si podríamos seguir allí, del conocimiento de la realidad. Pasemos. Y aquí llega la investigación. Voy a soltar esto y así puedo hablar muy rápidamente. Les voy a contar esta historia que viene. Está en el libro, por lo tanto, no la voy a contar con demasiado detalle. Esta fue la línea de tiempo que yo reconstruí. Si ustedes alcanzan a ver 1700, el plano de Noli, 1800, Cerdá, Osman, Patremer de Quincy y algún otro más, 1800, 1900. Hasta aquí, 1950. Y yo logré inventariar uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince estudios entre 1900 y 1950. Entre 1950 y 1970, aquí está más o menos 1980. Está todo este universo, ahí no están todos, pero es la gran explosión de estudios sobre la ciudad. Y por eso la importancia de los años 50 y de los años 60 y el límite de la investigación. Surgen enorme cantidad de estudios. Esta línea de tiempo está en el libro. Es como un desplegable que tienen y se puede ver como un poco esa intención de proponer, pero permanentemente, miradas distintas y sobre detalles distintos sobre la ciudad. Sigamos. Y planteando los límites, intentando ordenar esta historia que yo les comento, definimos con mi director cuatro, digamos, grandes líneas sobre las cuales se podían agrupar los autores. Y escogimos en cada línea cuatro autores, cuatro por cuatro, que me permitieran, de alguna manera, contar esta historia. Y a esto, en el libro, ustedes encontrarán que se cuelgan muchos otros autores que no están aquí, pero que me permitían anclar y definir cuatro formas en las cuales el urbanismo, la lectura sobre la ciudad, la arquitectura sobre la ciudad, había actuado durante la segunda mitad del siglo XX. Una, desde la morfología urbana. Otra, desde los fundamentos constitutivos, ya los voy a explicar muy rápidamente, no me voy a detener en ello. Otra, desde la condición humana y otra, desde los recursos mediadores. Pasamos. La primera, que yo definí, la estudié fundamentalmente con estos cuatro autores. Saverio Muratori. Michael Robert Gunther Kohnsen. Esto, para mí, es un descubrimiento, no sé. Es un geógrafo alemán que vivió toda su vida en Inglaterra. Aldo Rossi, no tiene, necesita presentación. Y Filipe Paneré, tampoco. ¿Qué propone esta línea? Esta línea esclarece la forma de la ciudad a partir desde la misma morfología urbana. Agrupa a una serie de autores, ¿sí? Que centran el estudio en la forma de la ciudad y de la arquitectura y para los cuales la ciudad heredada se constituye en una fuente de aprendizaje que les permite comprender la forma y los procesos seguidos para su configuración actual. ¿Sigamos? Algunos puntos de esta línea, que no quiero entrar en detalle, definen un punto de encuentro entre la arquitectura y el urbanismo, donde la primera tiene una dimensión analítica importante y el segundo, un interés no solo en las redes, sino en aquellos objetos que tienen forma, que son físicos y que son espaciales, es la unión entre arquitectura y urbanismo, ¿sí? Centran obviamente el estudio en la forma y sus procesos de definición, lo cual les permite reconocer las particularidades de la ciudad, las particularidades formales, su historia, observan, comparan, describen, definen la evolución y clasifican los elementos que proceden de la forma, ¿sí? Su objetivo fundamental es tratar de dilucidar y definir las distintas leyes que a lo largo del tiempo han constituido la construcción de la ciudad para poder redefinirlas y continuar hacia el futuro, ¿sí? Y, obviamente, se preguntan por los motivos que definen la forma de la ciudad, para ellos el elemento urbano más estable, ¿sí? Entonces, a partir de esto proponen distintos métodos de lectura y de proyección de la ciudad, algunos proponen metodologías de diseño que, indudablemente, orientan de una manera absolutamente consistente el proyecto. ¿Pasamos? Los cuatro libros que yo trabajé, la estudio para una operante historia de Venecia del año 1959, Alwitt, North Numberland, un estudio del análisis del plano de la ciudad 1960, la arquitectura de la ciudad de 1962 y los elementos de análisis urbano de Felipe Paneré del año 80. Basan su desarrollo argumental, no lo voy a desarrollar, en la lectura de la ciudad a partir de la forma, en la lectura de la ciudad a partir de la relación de los elementos y en el tipo y la parcela, los lotes, como la esencia del análisis. Algunas imágenes que vamos a pasar rápidamente del tipo de análisis y de aproximación a la ciudad. Ustedes ven hasta el detalle, está dibujado los momentos históricos, la evolución de las formas, sigamos, la relación entre historia y proyecto contemporáneo, sigamos, el detalle de las tipologías, pero no sólo en plantas sino en alzado, en recorrido, sigamos, las distintas tipologías, la forma en la cual una calle se desarrolla, y cómo se conforman los planos y el origen de los planos de la ciudad, sigamos, con distintos elementos, las capas que tiene la ciudad desde el punto de vista formal, la tipología y la relación de los tipos con la morfología, sigamos. Y como estos muchos otros estudios, la escuela francesa de Paneré, de Diborné, y todos ellos que estudian en detalle la ciudad, sigamos. Y Amber Némudon, en el estudio maravilloso sobre San Francisco, sobre un barrio en San Francisco, Bruno Fortier con el Atlas de París, en el cual todos intentan recuperar el protagonismo de la forma en la ciudad, sigamos. La segunda de las líneas de aproximación es la atención a las ciudades del fundamento constitutivo. El fundamento constitutivo son las estructuras, pero nosotros lo quisimos llamar de esta manera porque cuando uno en arquitectura se define a las estructuras siempre está hablando de estructuras físicas, y aquí hablamos de estructuras que no necesariamente son físicas, pueden ser estructuras sociales, pueden ser estructuras de crecimiento, etc. Es donde esclarecen la forma a partir de estructuras, por eso acá físicas y abstractas, que conforman la ciudad. Entonces, ellos definen la ciudad como una estructura que está compuesta por un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que conforman una totalidad. No tiene nada que ver con la máquina del movimiento moderno. Son estructuras complejas y son estructuras imperfectas. Ninguna es una estructura perfecta y esto es lo más interesante. Y estos autores definen a estos sistemas que tienen distintos significados como aquellos elementos que le dan sentido a la ciudad. ¿Pasamos? Son estos cuatro autores que acaban de ver, que son… Ahora los volvemos a ver más adelante. Entonces, al interior de la ciudad para ellos existe una lógica que se hace evidente cuando las estructuras urbanas son estudiadas. Su principal elemento, obviamente, su principal objetivo, perdón, es encontrar elementos que constituyan esas estructuras urbanas para empezar a encontrar significados y relaciones entre ellas que permitan su interpretación. Estudian la ciudad buscando identificar estructuras y elementos que sean susceptibles de ser clasificados y sometidos a manejos sistemáticos, entendiéndolos siempre como parte de una totalidad y identifican y valoran elementos que consideran fundamentales en los procesos de desarrollo de la ciudad, como son, y lo veremos por los estudios, el habitante y su organización en comunidades, la ecología y los procesos de crecimiento como interacción entre la forma de la ciudad y los habitantes, que configuran el eje central de esta aproximación que vuelvo y digo, no sólo identifica estructuras físicas, sino que estructuras que no siempre están tangibles. Sigamos. Los textos que yo usé fue el manual del Timten del año 1962 que identifica estructuras sociales, agrupaciones de comunidades Ian McHark con proyectar con la naturaleza del año 67 que identifica las estructuras del territorio y de la naturaleza, Manuel de Sola Morales con las formas de crecimiento urbano que identifica que la ciudad está construida de formas de crecimiento en distintos tiempos y Colin Rowe que identifica que la ciudad es un collage y que esa estructura de fondo sobre el que se ponen una cantidad de cosas es una estructura absolutamente válida. Seguimos. Algunas imágenes de estos tipos de aproximación. El Timten del año 62. Sigamos. Los planos maravillosos que hace McHark en su libro de proyectar con la naturaleza en el año 67 lo que todos hacemos hoy en día planos por capas. Él se los inventa, los planos por capas en el año 67 y empieza a hacer capas pero sobre el territorio. Sigamos. Las formas de crecimiento urbano todas las conocemos. Con estas cinco o seis formas puedo clasificar todas las ciudades en la historia. Sigamos. Y el collage de Colin Rowe. Sigamos. Y otros personajes que yo empiezo a identificar. Bill Hillier que construye la estructura social del espacio de la ciudad. Un libro maravilloso. Y Lowe desde Holanda. Jacques Lucan sobre París. Ian Bentley sobre el análisis axial en Londres donde empiezan a identificar una serie de estructuras que conforman el espacio de la ciudad. Sigamos. La tercera de las líneas que identifiqué es la atención a las ciudades de la condición humana del observador. Y aquí está la polémica de por qué aquí está Kulkas. No voy a explicar demasiado. Pero en donde se esclarece de forma objetiva la forma de la ciudad a partir de entender el papel que en ella tienen los habitantes. ¿Sí? Son una serie de autores que están atentos a la condición humana del usuario y del creador de gran parte de la arquitectura de la ciudad. Y aquí, en esta segunda palabra, es que está Rem Kulkas. Los demás están más en la afectación de la forma, pero Kulkas le da un protagonismo a la gente común y corriente, como constructora de la ciudad, que por eso él está aquí. Para estos autores, realmente los habitantes son los protagonistas de la ciudad. Por lo cual, es necesario tenerlos en cuenta como condicionantes de la forma y del funcionamiento de la ciudad. ¿Sigamos? Simplemente otorgan a los habitantes un papel como protagonistas de los procesos de definición y construcción de la forma urbana. Obviamente, el eje central del discurso está en la escala humana, en la percepción, en el papel que las fuerzas sociales tienen en la definición de la ciudad, y en su significado y características a partir de la imagen. Basan todo su trabajo en la observación de la realidad, pero como se manifiesta, muy distinta a la observación de la forma, y llaman a la objetividad a través de valorar lo realizado por todo el mundo. No solo por los arquitectos, no solo por los académicos, no solo por los grandes maestros, sino por todos los actores de la sociedad, y buscan aprender de ésta. Varios de estos critican muy fuertemente a la academia y les dicen salgamos de allá y busquemos la realidad. Y proponen recuperar unas formas de relación que tradicionalmente había tenido los habitantes con los espacios físicos buscando humanizar la ciudad. Sigamos. Los libros, casi todos son muy conocidos. La imagen de la ciudad de Kevin Lynch, del año 60. El paisaje urbano de Gordon Cullen, del año 61. Aprendiendo de Las Vegas, que nos recupera la imagen de la ciudad tan fuertemente de Robert Venturi y Dennis Scott Brown, del año 72. Y el libro polémico de Lirius New York, de Rem Kulhas, del año 77. Pero que lo que hace es darle al habitante común y corriente el protagonismo de la ciudad. Bueno, definen los elementos para la lectura desde la percepción, valoran el contexto percibido como un objeto de aprendizaje, reconocen la arquitectura como base de la imagen de la ciudad, y le dan un papel al ciudadano y a las fuerzas sociales como constructores de la ciudad. Algunas imágenes, sigamos, de estos libros. Cuando uno ve que esto se dibuja en los años 60, es absolutamente innovador la forma de ver la ciudad que propone Kevin Lynch. Sigamos. O lo que propone Gordon Cullen, o Igor DeWolf, o Paul Spreiregen. Cosas completamente distintas. Y son libros, para mí son libros de urbanismo, que están dirigidos a la arquitectura, pero con una forma de expresar muy distinto. Sigamos. Obviamente, lo que hace Venturi es absolutamente increíble. Plano de la iluminación de la ciudad, plano de los parqueaderos, plano de las capillas, el plano de los letreros. Una cantidad de cosas que empiezan a ser sentidas en este momento como una necesidad para entender la ciudad. Sigamos. Las imágenes de Rem Kuljas, que no tienen obviamente nada que ver con el urbanismo y las miradas del organismo, pero que expresan clarísimamente las propuestas que él hace de la cultura de masas y de la cultura de la congestión como realmente los constructores de la ciudad. Sigamos. Y la última de estas, y que surgió de una serie de autores que no podían ser clasificados en ninguno. pero que tenían una cosa muy particular y era que usaban un recurso externo para leer la ciudad. O sea, como ponerse unos lentes para poder entenderlo. ¿Sí? ¿Sí? Y qué define esta línea? Son unos personajes que crean recursos que son usados para interpretar e intervenir la forma de las ciudades. ¿Sí? Y que la mirada de cada uno se distingue por un soporte técnico, la geometría, los patrones, el dibujo, etcétera, etcétera, que es un recurso que es usado de cierta manera y en cierta combinación para producir unos resultados. Sigamos. ¿Te puedes devolver una, por favor? Los autores que yo trabajé, la escuela de Cambridge con Sir Leslie Martin, ¿sí? Que trabaja la geometría. Christopher Alexander con el lenguaje de patrones. Y aquí descubrimos una cosa increíble con nuestro, con mi director. Y era que es, sigue siendo hasta hace muy poco tiempo el libro, el lenguaje de patrones, el libro más vendido en Estados Unidos, en las escuelas de arquitectura, pero lejos de todos los demás. O sea, sigue teniendo una influencia importante. André Corbeau, que es un historiador suizo. Y Mario Gandelsonas, que es un arquitecto argentino, pero que ha trabajado muchos años con Peter Eisen. Sigamos, ahora sí. ¿Y qué ven? Simplemente ven la necesidad de acudir a instrumentos de apoyo. Obviamente, al no ser neutrales, afectan y condicionan la mirada. ¿Sí? Son medios que tienen la propiedad de adaptarse a cualquier particularidad, o sea, a cualquier ciudad. Son medios que son deducidos, por lo general, de la interpretación específica de la realidad y que abordan distintas problemáticas urbanas. y que el estudio de estas aproximaciones, a partir de los recursos que median entre el analista y la ciudad, parte de definir la importancia de establecer este recurso en el desarrollo, en la descripción pormenorizada del territorio y en el recurso que nos sirve para proyectar posteriormente. Sigamos. Los libros que yo trabajé fueron la estructura del espacio urbano, de Leslie Martin y la escuela de Cambridge, el lenguaje de patrones y el modo interpolar de construir de Christopher Alexander en los años 70, el territorio como palincesto del año 84 de André Corvaux y exurbanismo, el más reciente del año 99, que desarrollan argumentalmente la importancia de los recursos mediadores para una lectura de la ciudad, la lectura de la ciudad a través de estos recursos mediadores, las estrategias de análisis a partir de estos recursos y la interpretación de la ciudad a partir de nuevos medios. Sigamos. Y cuando uno mira la ciudad como geometría y como matemática, ve esto. Cuando uno mira otros libros de la escuela de Cambridge son absolutamente maravillosos porque son libros de urbanismo en los que uno no encuentra un solo plano y está lleno de fórmulas matemáticas. Solo fórmulas matemáticas. Es una cosa que uno no entiende, pero es la reducción de la ciudad a números y es supremamente interesante. Estos también son dibujos de Leslie Martin. Alexander, Christopher Alexander, que reduce toda la ciudad a patrones. Un patrón es una relación entre un espacio y una actividad, pero hay patrones desde la forma en que las personas cogen la chapa de una puerta hasta una región metropolitana. Y este libro son 276 patrones buenos para construir la ciudad, muy interesante. Sigamos. Estos son los tipos de dibujos que tiene Alexander. Adelante. Corvaux, que condiciona todo a partir de la descripción. La descripción es lo que nos va a condicionar la forma de lectura y la forma en como nosotros describamos nos va a condicionar una lectura. Sigamos. Y Gandelsonas, que utiliza la interpretación de la ciudad a partir de los dibujos urbanos. Tengo varios porque me parecen absolutamente maravillosos. Son los dibujos de Nueva York. Sigamos. Más dibujos. Sigamos. Y hace este tipo de dibujos en los que encuentra el inconsciente de la ciudad. Él lo define, el inconsciente, y ya son dibujos que proponen una arquitectura. Sigamos. Más dibujos. Este es de Boston. Sigamos. Esto es Chicago. Sigamos. Y bien. Para terminar. Voy a leer una partecita de las conclusiones. Sí. Todas estas aproximaciones a la lectura de la ciudad construyeron como conclusiones una serie de argumentos analíticos y aportes para el desarrollo de los proyectos, de una serie de proyectos coherentes con las condiciones de la realidad de intervenir. Los argumentos de lectura de la ciudad se convirtieron muy rápidamente en los fundamentos sobre los cuales se apoyaría la concepción y la evolución del proyecto. De esta manera, métodos y estrategias que proponían pasar de la lectura a la escritura, aprendiendo y transformando el conocimiento obtenido de la realidad, se volvieron un objeto común. Así, el estudio de la realidad se convirtió en una parte esencial de la realización de cualquier intervención en la ciudad y los conocimientos obtenidos de esta lectura en una serie de recursos para el desarrollo de proyectos interesados en aportar y participar de manera activa y real en el desarrollo urbano. Se plantea de esta forma un abanico de propiedades para la intervención de la ciudad que, contrario a lo que yo proponía y muy lejos de convertirse en una verdad absoluta, son un llamado de atención a las particularidades a las que se puede llegar a través de distintos caminos. El arquitecto puede utilizar una o varias áreas de estas lecturas y combinar en el desarrollo del proyecto los aportes que cada una conlleva y que pueden ser útiles para su definición. Lo va a decir Rosario Pavía, uno de los jurados de mi tesis, en la ciudad existente una pluralidad de partes esperan ser reconocidas y reinterpretadas, el casco antiguo, las primeras expansiones, las numerosas periferias recientes, cada parte reclama una diferente metodología de intervención. Y no se trata sólo de tener en cuenta las especificidades de los lugares, la permanencia de las estructuras de asentamiento, la distinta cualidad de los tejidos urbanísticos. El nuevo proyecto urbano no puede dejar de reinterpretar los procedimientos de formación de las distintas partes de la ciudad, apreciar sus intencionalidades estéticas, sus reglas de proyecto y sus diferentes modalidades de aprendizaje y aprovechamiento. Sí, sigamos. Y termino como empiezo. Esta frase la escribió mi director en el prólogo, diciendo que el libro finalmente era una teoría práctica y eso es lo que busca. Y este señor Kurt Lewin dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que muchos de los textos que yo leí eran estos. Termino muy rápidamente. El comprender la ciudad pasó en este tiempo de ser una etapa prescindible a una condición previa de gran importancia en el trabajo que busca incidir en las estructuras urbanas, transformándolas y mejorándolas a través del proyecto. Con la historia recorrida desde estos años, se ha demostrado que para construir el futuro es necesario trabajar desde el interior de las características reales de la ciudad, entendiéndolas y aprendiendo de estas para posteriormente poder modificarlas a través de transformaciones mucho más acordes con las realidades intrínsecas que existen. Los proyectos que se realizaron a partir del conocimiento aportado por el análisis urbanos, son realmente reinterpretaciones de la ciudad sobre la que tienen lugar propuestas de transformación, que desde lo existente construyen lo posible. En la relación del análisis y el proyecto, es posible afirmar que el futuro no es algo que se deba esperar o que debamos prever. Como dice Bernardo Sequi, el futuro debe ser una construcción propia que se desarrolla a partir de la valoración del presente, de las necesidades y deseos que éste formula, de los proyectos en donde éste se represente. Este estudio de medio siglo de lectura de la analítica de la ciudad, definió o me permitió definir una práctica mediante la cual el arquitecto ha encontrado herramientas para el entendimiento de las estructuras urbanas y también para el desarrollo del proyecto. Igualmente, me permitió identificar cómo se sentaron las bases para la búsqueda de una real arquitectura urbana, una arquitectura para la ciudad, desarrollada a partir de los deseos y necesidades que la población y la realidad requiere en cada momento. Los análisis urbanos pasaron de ser una alternativa de conocimiento a convertirse, más que en una justificación que permitía o impedía una intervención, en una parte esencial del desarrollo del proyecto, en una fuente de conocimiento que lo nutre, lo confronta con la realidad de la ciudad y, a su vez, lo evalúa. Esta propuesta, por el estudio de la ciudad como lugar del que se obtienen conocimientos para el planteamiento, desarrollo y verificación del proyecto, ha transformado los procesos por los cuales la arquitectura toma forma. En estos 50 años, tanto el análisis como el proyecto se consolidaron como medios de conocimiento y los límites que los separaban se diluyeron, consolidándose en partes de un solo proceso. Y todos estos arquitectos definieron que realmente, para incidir en la ciudad, primero había que comprenderla. Muchas gracias. Me preguntaba yo si en el proceso de estudiar todos estos autores y la identificación de las líneas que has trabajado, hiciste un juego comparativo de definiciones que cada uno de estos autores tenía sobre, para cada uno de ellos, qué es la ciudad. Porque, lógicamente, que en las definiciones uno no puede poner todas las cualidades que la ciudad tiene, sino las que uno quiere enfatizar. Entonces, cada una de estas miradas tiene una definición de ciudad. La pregunta es si hiciste como una comparación entre, tal vez no todas, pero algunas de estas definiciones. Efectivamente, lo hice. Nunca apareció en la tesis, pero está en las clases que doy a mis estudiantes. En un momento en que les digo, miren lo que pasa después de tratar de entender la ciudad de una sola manera, como lo hacía el movimiento moderno, miren lo que surge. Y logré si todos los autores definen la ciudad. Es una cosa muy bonita lo que tú dices, es absolutamente cierto. Y yo lo recopilé a los 16 que yo trabajé, la definición de ciudad, las tengo escritas. Y es clarísimo lo que tú dices, lo hice a posteriori, no lo hice antes. Pero lo hice a posteriori y es clarísimo lo que para ellos significa la ciudad. Para Aldo Rossi es forma. Para Kevin Lynch es percepción. Para Kuljas es otra cosa. Para cada uno. Y creo que ahí está intrínseco. Eso fue un ejercicio que después yo me puse a hacer cuando intentaba explicar este momento que yo expliqué hoy a los estudiantes de una manera mucho más gráfica y de una manera, digamos, mucho más directa, de decirles, mire, este señor dice que la ciudad es esto y este otro dice que es esto. Entonces, no tratemos de definir la ciudad como una sola cosa, sino que son múltiples cosas y por lo tanto hay múltiples formas de leerla y hay múltiples formas de intervenir. Y esa frase de, ya no recuerdo, creo que de Rosario Pavía, que me llegó también puro al final, cuando a mí me dice mi director, Rosario Pavía va a ser su jurado a leer textos de Rosario Pavía, vamos a ver quién es, y encuentro ese texto y es absolutamente perfecto. La ciudad tiene tantas cosas que hay que mirarlas de formas muy particulares. Mientras estabas leyendo y produciendo el libro, no sentías la misma angustia que sentía yo cuando te veías poniendo. O sea, hemos visto durante cerca de hora y media el plano cartesiano con distintas abstracciones del espacio. En formas geométricas, tal vez cuatro o cinco carátulas o planos donde hay una referencia a la geografía, pero la globalidad, la globalidad no se ve por ningún lado. Entonces, eso explica que el mundo siga siendo eurocéntrico en tu trabajo. Es desde la visión y el pensamiento europeo, una percepción y una abstracción del concepto de ciudad que si algo hicieron tanto Lefebvre como François Chauat fue desmitificar. El modo de producción modificó el concepto de ciudad por el de producción del espacio y urbanización. O sea, el espacio se produce a través de urbanizar una geografía. Entonces, eso es lo que quería preguntarte. ¿No sentiste angustia de que no estuviera la urbanización latinoamericana, de que no estuviera la forma de urbanización asiática y que el pensamiento fuera tan absolutamente eurocéntrico y tan terriblemente geométrico en plano cartesiano? Hay varios autores norteamericanos que están allí y que tienen una mirada completamente distinta. Una de las cosas para mí es el descubrimiento de la ciudad norteamericana porque acá nos enseñaron desde la ciudad europea. Siempre nos enseñaron sobre la ciudad europea. La ciudad norteamericana es un descubrimiento muy interesante que aporta muchas cosas. Pero lo que yo sí creo, yo no creo, es que exista una ciudad latinoamericana. Yo creo que la ciudad latinoamericana es una ciudad global que ha recogido influencias de todas partes del mundo y por lo tanto es una ciudad global, mundial. Y la idea de esto es que estos personajes, sí, obviamente cuando uno habla de centros históricos pues se refiere a Italia, etcétera, pero surge lo mismo para nuestro centro histórico. Es exactamente la misma forma. O sea, yo creo que sí, es un libro que obviamente está basado en unos textos hasta cierto punto canónicos de la historia del urbanismo y la historia de la ciudad reciente. Pero que lo que a mí me interesa y efectivamente es que este discurso no es sólo para la ciudad europea, sino que puede ser aplicado para cualquier tipo de ciudad. Incluso las periferias más lejanas de nuestra ciudad. Y eso es un poco lo que hemos tratado de hacer ahora. El libro que tiene, el libro es una invitación a que los estudiantes, pero sobre todo los profesores, lo apliquen. Hasta que lo apliquen podemos comprobar si realmente lo que decía este señor al final es una teoría práctica o no. Yo creo, en teoría, en teoría y por eso lo escribí, que sí sirve. Sirve para leer realmente cualquier realidad urbana y la latinoamericana. Yo sí creo. Y la angustia, yo no encuentro demasiados textos de análisis importante de las ciudades de América Latina. Desafortunadamente no encontré y sí hubo un momento de preocupación más que mía de mi director. Oye, ¿tú de dónde eres? Busquemos algo de esto y no lo encontramos que fuera realmente significativo al nivel de estos que yo tuve. Es más, ni siquiera pude incluirlos como mención y sí hubo una preocupación. Angustia no, pero sí preocupación. Gracias. 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 Gracias.